La antepenúltima jornada en Les Plata nos ha dejado un derbi muy ajustado entre Arcos, Albacete Basket y La Roda. Dos equipos que tendrán que luchar por mantener la categoría tras su mala primera fase de competición. Sin embargo, ambos ofrecieron un bonito e intenso duelo en el pabellón del parque, que terminó con victoria del equipo de Alfredo Galvez por 3 puntos, 77-74. El primer cuarto concluyó con una ligera ventaja para los locales por 20-17. El encuentro destacó por las pequeñas ventajas en el marcador y de hecho, al descanso, Albacete Basket solo ganaba por un punto, 39-38. Tras la vuelta de vestuarios, misma tónica de la primera mitad. La ventaja de Albacete Basket seguía creciendo ligeramente y gracias a un parcial de 16-12, el equipo verde se plantó en el último cuarto con un 50-5-50 a su favor. El conjunto de Alejandro González se volcó con todo en los últimos 10 minutos para intentar dar la sorpresa. Aguantó hasta el final, pero la victoria definitiva se quedaría en el parque. Con este triunfo, el Albacete Basket se queda con 8 victorias por 6 de la roda, que continúa en penúltima posición a falta de una jornada para que finalice esta primera fase.